Hoy hemos podido cabinar las calles de Madrid gracias a un maravilloso día que también acompaña el Santiago Bernabéu. Un saludo a Mario Gempres y Fernando Palomo. Sigan la emoción con un partidazo correspondiente a la Liga Santander. Es el Real Madrid estará cruzándose hoy ante la Real Sociedad de San Sebastián. Lo que hemos escuchado de los técnicos de Rueda de Prensa ha sido bastante tranquilidad. Sabemos que quieren ganar el partido, pero han demostrado demasiado respeto. Vamos a ver lo que pasa. Ahí están los titulares para el conjunto. Y estos son los que saltan hoy para el Real Madrid. Courtois bajo palos. Varane trabajará junto a Nacho en la defensa. Casemiro saldrá con Toni Kroos en la mitad del campo. Y arriba Hazard formará con Karim Benzema para intentar convertir goles. Y con el 7, Qatar. La Real Sociedad forma de la siguiente manera. Ojalá el partido nos dé lo que esta formación promete. La posibilidad de jugar muchísimo por los costados. Abrir los espacios que adentro será difícil encontrar. Un problema como aquello del colegio, Marito. Si eligieras una campaña, una temporada del Real Madrid. Pero cuando los partidos se televisaron a color, ¿con qué te quedan? No me tomes en cuenta aquello de Estefano en blanco y negro. Solo a color. ¿Qué querés que te diga a mí? Donde el Madrid gana el doblete después de tantos tiempos. Creo que fue una de las mejores que he visto en Madrid. Pero que siempre es importantísimo. ¡Cross! Ahí está Cross. La pelota de Casemiro. La maneja Casemiro. Balón para Casemiro. Marco Asensio. Balón para Karim Benzema. Ahí está Cross. Se abre camino sin problemas. Toni Cruz. Casemiro. Eden Hazard. Buena pelota de Hazard. Gran reacción la del arquero para tapar este cabezazo. Espectáculo de hoy. Marito, te digo que tendremos garantía de ello. En el césped hay grandes figuras, Marito. Individualidades como las que tendremos entre Benzema. Frente a Silva. ¿Estarán a la altura? Bueno, fíjate, Fernando, que Benzema ya sabemos que es un especialista en el área. Define como los dioses. Y Silva también es un jugador que puede asociarse con el equipo y puede llevar al equipo adelante. David Silva. David Silva. Nacho Monreal. Pelota para el chino Silva. David Silva. Recibe David Silva. En el toquetillo de pelota quieren abrir espacio. Preciso el balón atrás. Sin problemas el balón para el arquero. Caminando llegó a esa pelota. Con la pelota Carvajal. La maneja Casemiro. Azar. Ahí van las pelotas en el área. Azar. Casemiro. Ahí la tiene Karim Benzema. Nacho Monreal. Miquel Merino. Alexander Izar. Cuidado que puede terminar en gol. Esto puede terminar en gol. Qué fácil lo está superando. Te digo una cosita, Fernando. Hay que sacar. Maravillosa la extensión de la arquera. Y la verdad, ver la actuación de este arquero salvando a su equipo es importantísimo. Córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Ahí queda ese tiro de esquina en las manos del arquero. Marco Asensio. Balón de Benzema. La verdad, Fernando, que es tan parejo en todos estos dos equipos que nadie puede con... Una pelota para la bolsa del arquero. Qué gran trabajo está haciendo. Eden Hazar. Hazar. Gol. Con el Hazar. El primero lo hace Hazar. 1-0. Pero, señores, vamos a ver repetida extensión ofensiva donde el defensor queda más parado. Habilidad atlética pura puesta en función del fútbol, Mario, en esa larga carrera. Para anotarlo de contra. Sí, realmente gran zancada. Espectacular fue toda la jugada y al final termina con una alegría. Entretenido hasta ahora. 1-0 estamos. Madrid. Con el 7. La pelota que se escapa por el costado. Hay saque de manos. Eden Hazard Atento que desde ahí le puede pegar Pinsima Va para acá Semiro Ha entrado muy bien, leal Nacho Monreal El árbitro que dice que hasta acá llegamos en la primera parte 1 a 0 Con lo visto hasta ahora Mario, podríamos analizar el partido de Hazard Ha hecho el gol Sin distracciones nos vamos metiendo ya al arranque del segundo tiempo David Silva Recibe David Silva Por tú Hay calidad de mágico detrás de ese pase Esto ya huele a empate Así resuelve el Tima mandando la pelota al córner Porque muchos lo pedían Ha regresado la repe del gol que los pone en ventaja Para mí, Fernando Desde esa media distancia con que le pegó Es fenomenal Un disparo que se abre sin peligro alguno Estas son de aquellas que no vuelven Qué hermoso centro Pero le pegó con la nuca Por favor, Fernando Nacho Fernández Eden Hazard Lo tiene Benzema Bien filtrado el pase por ahí Marco Asensio Benzema Se vino ¡Oh, qué golazo! ¡Goloso! ¡Qué manera de jugarle! ¡Qué volea maravillosa! Bueno, le repetimos otra vez El centro que es perfecto Bueno, señores A media distancia Y de una forma perfecta y bien colocada Esa pelota entró Sí que el arquero pudiera ser Y por ahora el marcador está dos a cero ¡Marca el Madrid! Nuevamente una pelota al compañero No le regala una El rival que responde bien Eden Hazard Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas Tiempo más Ver que en top con la sacola arquera de la Danger Zone Yo te lo digo, Fernando Que las estadísticas a veces no mienten Y si este equipo sigue atacando Vamos a ver hoy Una goleada La defensa rival Un flan Sube el día Voyer Zabal Es buena la pelota atrás Esta es una entrada salvadora Ahí están buscando el contraataque Se viene la contra En el segundo pablo está Hazard Jugada que no termina en nada Ya lo rechazaron fuertemente Esto puede terminar en gol Ahora lo va a recibir Hazard Gran ocasión de París, papá ¡Gol! Formidable la copa Ahí tenemos señores la repetición de un balón metido en profundidad Para el peligro Se escapó, se fue solo al ataque Mario en la contra Termina festejando Vaya pedazo de contragolpe Solito Hizo todo Y hasta lo definió Ya está preparado el cambio Sorprendente que ante semejante repaso Y han dejado que el partido llegue a su final Me sorprende de verdad Con el 14 Casemiro Sube el día Enorme pase para que su compañero lo alcance Y defina quizás Esa pelota es buena Cuidado Ahí tiene la chimbomba Silva Es buena la del arquero sin el juego Este equipo demostró potencia Fortaleza Una voluntad Pero innegociable Para ir siempre al ataque Y sobre todo claridad ¡Ahí está! ¡Benzema! A este nivel no se puede descuidar ni un segundo Bueno, fue un contraataque para ver Una y otra vez Y acá un ataque Bueno, solamente le faltó A este jugador que encabeció Que le sirviera un cafecito Porque es imposible que la defensa Lo hubiera dejado tan solo Y tan cómodo para que no acabele Aunque parece que ya tenemos un claro ganador La fiesta de goles va a seguir 4 a 0 Con el 9 Karim Benzema 10 minutos para que se termine el partido Enamorando con su fútbol No falle un pase Sube el día Nacho Monreal Alexander Isaac Con el 10 Modric Puede ser una muy buena ocasión Muy peligrosa Pelota parada Ha decidido el entrenador Realizar un cambio Te digo, Fernando Que es una excelente oportunidad Para convertir Oye, el Saba Ha pasado muy cerca esa pelota Que bien le pegó Pero no entró Parecía que la pelota entraba Pero se le ha escapado por arriba Y yo pensé Que esa pelota entraba Le quedan 5 minutos Al cuarto árbitro Para ponerse a trabajar Qué buena pelota Que han metido Marco Asensio Ahí va la pelota Y pinta bien Hay peligro en el pase Ojo Modric controla el pase Y ahí se viene Tira una chance Era una oportunidad clara Y no logran aprovecharlo El peligro se esfuma A este partido Le están quedando Tres minutos por jugar Hazard Benzema Ese es Luka Modric Y ese es otro pase bueno ¿Cuántos llevan ya estos muchachos? Ya con esto no hay más fútbol en esta cancha El Real Madrid se queda con la victoria La verdad es que sí Ha sido el mejor equipo en este partido Se lleva una victoria más que merecida Y la diferencia de goles Así lo demuestra Quiero Mario que me contés un poco De lo que ha visto de Karim Benzema En el partido de hoy Y lo bien que lo está haciendo Hoy marcó Dos goles Y el equipo ganó